¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos al vídeo anuncio oficial del Solo 1 Challenge edición número 2 del 2022. Bueno, esperemos que no sea la última, sino la segunda de muchas, muchas más por venir. Bueno, la vamos a hacer fácil y te voy a explicar de qué consiste el evento. La última vez pasaron muchas cosas, digamos, en el sentido de que invité mucha gente, se fue mucho de mano, eran demasiadas cuentas para seguir. Ahora invité menos gente, pero hicimos un poquito más interesante la lista de gente invitada y sobre todo tratando de seleccionar el dedo a cada participante, cosa de que no reneguemos con el tema de si va a jugar o no va a jugar, etcétera. Porque siempre pasa de que en un torneo te piden entrar, te piden entrar y después juegan tres partidas y lo dejan, ¿me entiendes? Entonces en este caso no digo que va a salir perfecto, porque bueno, nadie es perfecto, pero creo que hemos hecho las cosas mucho mejor como para que rinda mucho más el evento. Vamos directamente al evento. Bueno, ya sabés cómo es, solo que cambia la fecha. Arranca el 4 de junio a las 00 del mismo día, o sea, a las 12 de la noche, apenas arranca el día. Si mal no recuerdo, era del viernes de la noche que es 3 de junio para sábado de la noche que es 4. Sí, señor, el viernes a la noche para la madrugada del sábado arranca el evento oficialmente el 4 de junio de las 00 del mismo día y finalizará el 25 de junio a las 001. Vos me dirás, ¿por qué desconté días? Porque 30 días era un montón y había gente que ya se quemó la cabeza al punto de que solo que usted es injugable. Entonces, mi recomendación es menos días, más ritmo al palo, ¿me entiendes? Cosas importantes para tener en cuenta. Obviamente, el que tenga más LP al finalizar el 25 de junio en el 001, etcétera, sale campeón. Van a haber premios hasta el quinto puesto y hay dos listas también de invitados. Está la lista de creadores de contenido, que es gente que ya sea streamers en Twitch, en Trovo, en YouTube, en La Poronga, en donde sea, en Facebook. No importa realmente dónde streamear, lo importante es que se streamee, porque lógicamente la idea de este torneo es crear contenido. Recomiendo encarecidamente que sigas a las redes oficiales del torneo. Abajo en la descripción voy a dejar links para todo. Por las dudas te aclaro, en Twitter esta es la red actualmente, mejor dicho la cuenta, solo un challenge. Así tenés toda la data, sobre todo quién va a ser invitado, quién no. Fíjate acá, por ejemplo, te enterás que Rengarcito está invitado, mirá las invitaciones nuevas también, todo muy bonito, todo muy coqueto. Volcanic también está. Si ya te querés enterar de toda la lista, no seas manija, ya lo vas a ir viendo a lo largo de los días, porque estamos mandando las invitaciones y las confirmaciones, por eso insisto de seguir a esta cuenta de redes sociales. Si hacemos una en Instagram, te la dejo abajo en la descripción también, para que no te olvides, seguro también lo vamos a hacer. Y este es mi Twitter, obviamente, si me querés seguir, tenés ganas, también voy a estar hablando del evento en su momento. Entonces seguimos nomás con el evento. Bueno, cosas importantes para tener en cuenta. Si vos sos participante, vas a querer prestar atención a esto. Hay unas cosas súper fundamentales que las voy a anotar acá, aunque se vea medio feo. Se va a hacer en Brasil el torneo. Vos me van a decir por qué no lo haces en LAS. Porque es un servidor muerto donde la mayoría de la gente profesional juega tier 2, tier 3. Si llega a haber un retirado tier 1, juegan en VR. Porque es un server donde hay más gente, juega más gente, conviene más. Bien, no van a participar brasileros en esta oportunidad. Ni gente de LAN, ni gente de VR solo para LAS. ¿Por qué? Porque quiero hacer torneos para cada servidor. Por eso quiero que le vaya bien a este primero. ¿Y por qué lo hacen en VR? Porque hay más gente ahí, ¿me entendés? Porque hay más gente, nada más. Por eso si en LAS jugase tanta gente como en VR, o por lo menos más gente como solía hacer antes de que la LLA se fuera a México y antes estaba acá la CLS en Argentina. Pero bueno, se murió el server. Cuestión, en VR hay un poco más de nivel, más gente, más divertido. Delay opcional. ¿Por qué digo opcional? No me gusta andar obligando a la gente tampoco a poner delay, pero después no quiero ver que te andan gosteando y andas llorando porque te garantizo de que te van a gostear, amigo. Te garantizo. Porque va a haber una banda de gente que va a tener ganas de entrar a tu queue y hincharte la pija. Porque bueno, así es la gente. ¿Qué querés hacer? ¿Qué le va a hacer? Mínimo un minuto, dos minutos sería lo ideal. Cosa de no tener que tapar el mapa y poder generar contenido a lo estúpido, ¿no? Razón única de ban, que yo daría, bueno, única serían dos en realidad, pero la xenofobia y o el racismo es totalmente lo contrario a lo que yo quiero generar con el torneo. Es la razón única, ¿me entendés? Tampoco vamos a ponernos así como la última vez, ay no, este me dijo gordo y este me... No, man, no. Cáguense a puteadas, me chupa un huevo, yo no soy el padre de nadie. También es importante destacar que como va a haber menos gente, quiero creer que va a haber menos quilombo, pero bueno, no la yetemos. Xenofobia y racismo, cero. No se admite directamente, ¿me entendés? O sea, en el sentido de que yo te veo tipear en el chat del LOL, ¿brasilero de mierda? Sí, sí, una barbaridad así, horrible, que es totalmente lo contrario a lo que quiero generar, te vas a la cocha de tu madre, corta la bocha. ¿Te puteás con otro participante? Me chupo un huevo. ¿Puteaste a alguien? Me chupo un huevo. Te voy a explicar por qué, porque todas las cuentas que vamos a prestar, que son gracias que nos habilitan del lado de Papurrio, las cuentas que nos van a prestar, tienen el problema, mejor dicho no el problema, tienen la solución perfecta para que yo no me tenga que suciar las manos para bañar gente. En general, si una cuenta es reportada, ¿me entiendes? Si por ejemplo, Pepito empieza a jugar y se pone a toxiquear gente, lo reporta, lo reporta, lo reporta. Riot monitorea esa cuenta y en el momento en que acumule suficientes reportes se come 14 días de ban. ¿Qué pasa? La cuenta queda básicamente inhabilitada y yo no hice nada, ¿me entendés? Entonces mi recomendación, si sos un tóxico de mierda y vas a jugar en este torneo, porque a mí me chupo un huevo si sos un tóxico de mierda, porque no estoy acá para corregirte, de nuevo, no soy el padre de nadie, cáguense matando, hagan lo que quieran, fantástico, dense masa, quiero ver que es realmente el nivel que tiene nuestro servidor, porque muchas veces leo a cada fantasma en Twitter que dice que es buenísimo y que es mejor que cualquiera de los que nos representa, así que este torneo va a ser una buena oportunidad para ver realmente si es verdad que lo que decides, que sos buena, etc. Es la idea, la idea del torneo es sacar lo mejor de las en un servidor en donde es más competitivo que lo nuestro, obviamente, fomentar la competencia justa, todas esas pelotudeces, quiero que se den masa, quiero que se arranquen los ojos para llegar a ese top 5, amigo, porque hasta el top 5 hay premios, después no hay más premios en la lista de pros, ahí voy a aclarar que acabo de decir con eso. Discord permitido, el disco permitido también es fundamental, ¿por qué? Porque la última vez no quería dar una ventaja innecesaria, pero perdimos la posibilidad de generar mucho contenido, sobre todo en el primer día, entonces se me ocurrió habilitar un server de Discord, que obviamente todos los participantes invitados oficiales del torneo van a tener acceso, en el momento en que te cruces con otro participante, vas a poder meterte a hablar con él, agregarlo, llamarlo, etc., todo lo que quieras, para tirar como una especie de duo queue, pero no haciendo dúo, porque por ejemplo, el primer día si se encuentran 3 o 4 personas en la misma queue, podrían, esto no está nadie obligado porque no todo el mundo se lleva bien, podrían hablar en conjunto y así reventar la partida, y creo que sería muy entretenido, ¿me entiendes? No estoy en contra de que tiren queue al mismo tiempo, me chupa la pija, y no hay límites de partida, lo único que no se puede hacer es duo queue, obviamente, porque es solo boom challenge, ¿me entiendes? Jugando solo, lógicamente, porque acá se mide la habilidad individual y la paciencia para cargar petes en solo queue, que tiene que ser mucha realmente. En base a estas reglas, para tener en cuenta, yo creo que el torneo va a salir lo más limpio que se pueda, vamos de nuevo a ver, no todo va a ser perfecto, etc., se puede hacer. Hay dos listas, la de creadores, lo mencioné, y la de profesionales. La de profesionales básicamente está compuesta de gente que jugó o tier 3, o tier 2, o tier 1, es decir, circuito nacional, alguna LVP, o hasta LLA en su momento, ¿me entiendes? No sé, en su momento, o hasta recientemente, inclusive. Ya te va a enterar de todos los participantes, no te la quiero espolear ahora, quiero que vayas y sigas las redes y te vayas enterando, a medida que tus jugadores favoritos van entrando en el torneo. Lo que sí te puedo decir es que la lista de pros sí tiene nivel. Los 30 participantes de la lista de pros, todos, todos, como mínimo han llegado a 700 LP, como máximo 1.500. Entonces, como para que te des una noción, esa lista está picadísima y se van a dar con de todo. La otra lista de creadores, son 25 creadores por ahora, porque tengo ganas de meter 5 creadores más. Tiene la posibilidad de jugar, lógicamente, y demostrar que no solamente son creadores de contenido, sino que también pueden llegar a ser buen ardos. Y hay varios OTPs terroristas en esa lista, de los cuales yo no desconfiaría que pudieran llegar a quizá 1000 LP. Ojo ahí, ojo con la segunda lista. Piensa, por ejemplo, Volcanic de la primera lista, porque Volcanic está en la primera lista, eso está anunciado, ya lo viste. Que de la segunda lista no hay nadie que juegue bien, así que bueno, veremos qué pasa realmente. Y lo más importante, que seguramente estabas esperando que te comunique, el tema del premio final. El premio en total, actualmente, de lo que se pudo recaudar, porque obviamente dependemos de si más marcas quieren difusión. Otra cosa también, la web ya va a estar disponible en estos días, con toda la data del torneo, también con este mismo video, te lo dejo abajo en la descripción, apenas sea posible, a la web, yo creo que ya la levantaron los chicos, así que bárbaro. Pero bueno, 10.000 dólares de pozo, eso es lo que hay actualmente. El primer puesto se va a llevar 5.000, el segundo puesto 2.500, después van a haber premios lógicamente para el primer pentakill, va a haber premios lógicamente también para el primero que llegue diamante, para el primero que llegue maestro, para el primer baneado del torneo. Como Riot va a banear las cuentas que se porte mal, yo no tengo que hacer nada, me voy a integrar al toque cuál cuenta se fue baneada. Por más que sea el van de 14 días, no te dan los días, me entiendes, para llegar a Challenger, así que no sea boludo, deshabilita el chat y ponete a jugar en vez de discutir y toxiquear. De nuevo, insisto, tema toxicidad, no me voy a hacer cargo, man, porque la última vez me salió un cano verde y no tenía que para ser el padre de nadie. Lo único que no voy a tolerar es racismo xenofobia, es lo único que no voy a tolerar. Con esto no voy a decir que está bien andar haciéndose el gracioso y ser un desagradable, insultar gente, no, no. Pero si ves que alguien hace eso, reportalo boludo, está en tu partida, reportalo la mierda, Riot lo va a cagar bañando y se va a perder la posibilidad de ganar el torneo. Volviendo al tema, primer puesto 5.000, segundo puesto 2.500, tercer puesto 1.250 y así va bajando mitad, mitad, mitad y después lo que queda de pozo, digamos, se va a ir dando en premios para, digamos, los objetivos que se pueden llegar a cumplir, que obviamente lo vamos a dejar todo bien en claro en su momento. Todavía como faltan, no sé, casi 30 días, 20 y pico de día, siento que realmente está bueno generar hype, pero tampoco te quiero revelar todos los secretos que tengo preparados para el torneo. Así que bueno, eso es básicamente la idea del torneo. Ojalá, ojalá que lo miren, ojalá que te guste, ojalá que lo disfrutes. Porque yo esto lo hago realmente pensándolo en una inversión para la comunidad, por la comunidad realmente, porque yo también soy parte de la comunidad. Y me tiene podrido realmente ser un pete y siempre perder el internacional. Y si esto ayuda realmente a que la región pueda mejorar, aunque sea un poquito, yo con todo el gusto del mundo, estoy feliz de hacerlo. Como siempre, mi nombre es Nico de la Bombacha, cuide en el orto y nos vemos en Disneylandia. 4 de junio arranca, 25 de junio termina. Te lo reitero por una última vez. Chau. Chau.